Aquí te traigo estas flores amor de mis amores Hoy día de tu cumpleaños Te las compré rositas del color de tu boquita Son hermosas como tú Te deseo lo mejor, que siempre seas feliz Que dures muchos años Y que nunca cambies, que siempre seas como hoy Que seas feliz en este día tan especial para ti Y que en este cumpleaños tus sueños se realicen Es lo que deseo para ti Y que nunca me dejes llamar de ti Cumpleaños Aquí te traigo estas flores amor de mis amores Hoy día de tu cumpleaños Te las compré rositas del color de tu boquita Son hermosas como tú Te deseo lo mejor, que siempre seas feliz Que dures muchos años Y que nunca cambies, que siempre seas como hoy Que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz Y que te hermosa Que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz Yo te quiero Te deseo lo mejor Que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz Muy feliz Que seas feliz, que seas feliz, que seas feliz Gracias.